Los felices rescatados en circos guatemaltecos, 12 tigres y 5 leones ya descansan en su nuevo hogar, la Reserva Natural del Santuario Vida Silvestre en Sudáfrica, después de 48 horas de vuelo y escala en 3 países. El domingo estos animales partieron en comportamientos especiales en el aeropuerto La Aurora pasando por México, Bélgica, Catar y por último Johannesburgo, desde donde los trasladaron por tierra a la reserva. Durante el trayecto, los encargados de la Operación Libertad les proporcionaron alimentos y agua, mientras que médicos veterinarios les suministraron fármacos para evitar complicaciones. No hay circos recorriendo Guatemala con animales, gracias al gobierno de Guatemala que prohibió su uso, dijo Jan Kramer, presidente de la organización Animals Defenders International. Según la organización, durante un año y medio, un equipo de esta institución internacional trabajó en conjunto con autoridades de la Unidad de Bienestar Animal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas para hacer cumplir la prohibición del uso de animales en circos según una ley vigente desde el 2018. Para DCA TV informó, Noe Pérez. Gracias. Gracias. Gracias.